mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC. Pues antes que nada, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle cómo anda Michago. Ya tenía rato que no lo veía. Y sobre la pregunta. Pues sí, precisamente estamos tratando de llevarnos a este campeonato de manera invicto. Ya ganamos el primero. Vamos por este y este es el bueno. Hombre por hombre, como dice usted, pues sí, ¿verdad? Pero pues suele a veces que se tienen que dar las cosas para poder complementar esto. Así es. ¿Cómo se llama el equipo ya? Transportes Velázquez. Transportes Velázquez. Así es. Es el campeón del año pasado. Exactamente, campeón del año pasado. Y creo que pues este año también pueden tomar carbonato y repetir. Pues esperaremos. Estamos a este juego para lograrlo, Michago. Así es. Ya ganamos el primero el sábado pasado. Jugamos en el Gran Estadio. Eso. Ganamos el 3. El que gane 2. Ah, bueno. El que es 2. Me tocó que ser el primero. Gané 17 a 3. Fue el que jugaron allá en el Estadio Grande. En el Gran Estadio. Así es. Órale. Y ahora, ¿ahora quién sube? No sabría decirle. Todavía no nos dice aquí el capitán. Hay posibilidades, pero no sé. Ahorita a ver qué nos dice. Así es. Físicamente, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios, chaco. Me siento bien. Qué bueno. Va corriendo bien. Ando rifiando, ando bateando, pichando. Me siento bien, gracias a Dios. Esta es la de 60 y más, ¿verdad? Es la de 60 y más, así es, chaco. Así es que como que van a un triunfo. A un triunfo, sí, a escadero. Bueno, pues ojalá y se haga esta tarde. Ojalá y así sea. Me daría mucho gusto. Sus deseos, ojalá y se logra. ¿Algo que agregar para la puñalista? No, no. Nada más, chaco. Me dio mucho gusto saludarle y que esté bien. Muchas gracias y suerte. Hasta luego. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Mosaicos Parral, pueblos. Mosaicos Parral, pueblos.